¡Suscríbete! Mueve la bolita Mueve la bolita Mueve la bolita Ok, y ahora continuamos Con los pies Ahora el esqueleto Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Derecha Izquierda 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 Y ahora todo el mundo A cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí ¿Y cómo le hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde le gustan? Ahí, ahí ¿Y cómo le hacen? Así, así ¿Y a dónde le gustan? Ahí, ahí ¿Y cómo le hacen? Así, así O näm ¿Cintora? 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 fingers Está bien La marcha Para abajo Para abajo Para abajo Suave, 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 y más arriba, 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 arriba. ¿A dónde le gustan las mujeres? ¿Y cómo es que le hacen así? ¿Y cómo es que le hacen así? ¿A dónde le gustan las mujeres? ¿Y cómo es que le hacen así? ¿A dónde le gustan las mujeres? ¿Y cómo es que le hacen así? ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!